Hola que tal, como están todos gente bonita, bienvenísimos una vez más, yo soy Sergio Rán y el día de hoy les traigo un proyecto súper súper chévere, es el primer video del año en este canal así que los invito para que se suscriban, para que activen la campanita que está ahí al lado de suscribirse y así cada vez que yo suba un video les va a llegar a ustedes una notificación la lámpara que vamos a hacer el día de hoy, si señores como lo escucharon es una lámpara la lámpara sirve pues tanto para hombre o como para mujer, sería un poco más masculino pero pues lo digo por los colores y por todo, pero igual si ustedes lo desean hacer también para una habitación de mujer también queda muy muy chévere y son con materiales que son materiales muy básicos que yo estoy súper seguro que ustedes tienen allá en sus casillas y los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son lo primero que vamos a hacer es proteger la superficie en la que vamos a trabajar y vamos a coger los palos de balso de 30 centímetros como los de 13 centímetros y los vamos a pintar absolutamente todos los contornos y todos los lados de color y cuando los hayamos pintado ya absolutamente todos los retiramos y los dejamos secar ahora con el papel pergamino lo que vamos a hacer con la regla obviamente vamos a medir los 13 centímetros y vamos a doblar no sé si me expliqué muy bien pero igualmente ahí lo estoy mostrando en el vídeo para que se den cuenta la idea en este caso es que tengamos cuatro dobleces en este caso con las dos hojas para poder hacer ya nuestro como cuadraja cortamos el excedente en este caso para que nos queden estas dos hojas y estos cuatro dobleces de 13 centímetros aquí ya pegué los palitos de balso en cada una de las esquinas que doble y en las orillas de la hoja para que cuando los unamos ya nos dé como este cuadrado o este rectángulo que es lo que va a formar la lámpara en este caso ahora vamos a empezar a armar ahora si nuestra lámpara con vamos a ir pegando los palitos de balso de los pequeños y les vamos a clavar como estos alfileres a los lados para que nos dé mucha más resistencia ya ustedes deciden si lo desean pegar con la silicona o con el pegamento de las dos maneras la idea es que quede muy muy bien pegado ahora con nuestra amiga la cinta negra lo que vamos a hacer es pegar y tapar como en las orillas que donde se nota como el pegante blanco o la silicona para que nos dé un mejor acabado y ya por último lo que hacemos es crearle los chinches de colores a las esquinas y ya el resultado entonces en este caso sería este si ustedes desean dejarla de esta manera lo pueden hacer se ve igual muy bonita pero yo con la cinta negra lo que hice fue echarle un poco de agua para salpicar en este caso y con el secador hacer como como un efecto de ola o de barrido para que se vea mucho más macho y ya por último ahora sí que el resultado sería este y esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado muchísimo este vídeo si fue así los invito para que se suscriban comenten recomienden las compartan en todas sus redes sociales aquí también van a estar apareciendo mis redes sociales para que estemos más en contacto y para que intercambiamos ideas espero les haya gustado muchísimo este proyecto si ustedes tienen proyectos y tienen no sé ideas para para que hagamos en este canal claro que también los pueden escribir en mi facebook en mi instagram y ahí vamos a estar entonces intercambiando y si yo los puedo hacer pues con muchísimo gusto los voy a hacer y si los voy a enseñar al resto del mundo y nada esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión que Dios los bendiga y chao